La corrupción, dicen, es como el mal olor, que al principio te puede molestar, pero después te vas acostumbrando a él, hasta que crees que no existe, no ha pasado. Es una manera que tiene la corrupción, empezarse a convertir como en parte el paisaje de una sociedad que ataca, e incluso después se puede ver como un concepto medio idiosincrático de las sociedades donde ya son permeadas en todas sus facetas y en todas sus áreas y en todo su estamento por la corrupción. Hay países que incluso algunas instituciones, y lo saben, incluso instituciones extranjeras que llegan a ese país que tienen que prácticamente dejar un ítem en la inversión de un proyecto, por ejemplo, destinado a la corrupción, porque así hace que finalmente funcionen las cosas dentro de esa sociedad. ¿A cuánto estaremos nosotros de aquello? O si es que no estamos, ¿no? ¿O qué tan lejos podríamos caer de una realidad así, donde la corrupción se convierta en algo idiosincrático de nuestra sociedad? ¿O no? ¿O lo estamos combatiendo de verdad? ¿Estamos dando las señales reales ahora sí? Me refiero al caso Gorpis, por ejemplo, que por primera vez, junto a Isasi, por primera vez parlamentarios son condenados por corrupción, por coima, en la sociedad chilena. Primera vez, casi cuánto, más de 200 años de vida independiente. Pero, bueno, para reflejar un poco hasta dónde podría estar llegando, hasta qué cocina podría estar llegando el caso de corrupción, es interesante saber lo que está ocurriendo en un club deportivo. Un club deportivo que siempre fue modesto, ¿no? Como fue Unión Calera, pero ahora, con esto de la sociedad anónima y las triangulaciones de jugadores, está en los primeros puestos, ¿no? Desde el campeonato nacional, tiene un equipo muy potente, y acaba incluso de ser eliminado de la Copa Sudamericana por el Junior de Barranquilla. Y hace una semana, el diario El Mercurio de Valparaíso destapó lo que podría ser un escándalo muy importante de corrupción, si así se comprueba que estaría afectando puntualmente a este equipo de Unión La Calera. ¿Qué señaló el Mercurio del Paraíso? Bueno, que la Ceremi de Salud había acogido una denuncia de un laboratorio que tenía que tomar las muestras de PCR del club deportivo para esta presentación en el extranjero contra el club junior de Barranquilla, y según este laboratorio, la Unión La Calera habría incurrido en la suplantación de identidad de un jugador de su plantel para evitar el examen PCR de un posible positivo. O sea, que en vez de tomárselo a un jugador determinado, se lo tomaron a otro, según lo que dice el laboratorio y que estaría siendo investigado. Ahora, ¿por qué se hace eso? Si fue cierto, obviamente, porque no querían que se conociera que había un jugador contagiado con todo lo que significa, ¿no? El peligro, obviamente, primero, a la salud pública de un jugador que, contagiado así, pueda viajar dentro de un plantel. Quedó la duda dando vuelta, se está averiguando, pero hoy sabemos que La Calera presenta un brote real de contagio por COVID, ¿no? Ahora se sabe que, a raíz de lo que está diciendo la Unión La Calera, que cambió también toda su línea comunicacional respecto de esto, que en el equipo ahora de la quinta región hay 12 casos positivos de COVID, lo que significa, obviamente, en un plantel, un brote importante que está amenazando, incluso, me imagino, la continuidad de este club dentro del campeonato, por lo menos, con 12 casos positivos o dentro de los estatutos no se sabe todavía qué pasa con el del NFP luego de ese partido cancelado por Colo Colo. Bueno, dice acá la tercera que Ignacio de la Torre, que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso se lanzó contra la Unión La Calera y que acusó al equipo cementero de degradar al galeno, al médico titular Eduardo Bello ¿Por qué? Porque Eduardo Bello habría alertado de este brote de COVID que amenazaba al equipo de La Calera y ahora Reynaldo Traipe, que es uno de los encargados de allá dice que esto realmente no es así, perdón, Martín Iribarne que fue uno de los encargados de los cementeros, así se le dice a La Calera se puso en contacto con el Colegio Médico y dice que no que habían contratado a otro médico, Reynaldo Traipe, que te decía recién solamente para ayudar en esto al antiguo médico Eduardo Bello que no había sido desvinculado, pero que es todo un manto de duda de qué es lo que está ocurriendo realmente en ese club porque ahora dice La Calera que se muestra muy preocupado por esto que está a disposición de las autoridades cuando dice acá la nota que el mismo domingo se emitía un comunicado donde no se hacía ninguna autocrítica e incluso La Calera hacía un llamado a que no se publicara esta información porque me imagino también están dentro de lo que se está investigando es un tema que podría parecer de un club deportivo, de un club de la quinta región pero que es algo que está encapsulado, pero ojo, porque cuando uno va sumando temas de corrupción en esto, en aquello, en lo otro, allá, acá, acá vamos sumando entonces un paisaje del cual por supuesto no nos tenemos que sentir parte de una realidad ni naturalizarlo como si fuera un paisaje común no del lugar donde tú te estás viviendo 6.6, bienvenidas, bienvenidos